Bueno, estamos muy bien encaminados, estamos haciendo las últimas invitaciones, tenemos una muy buena inscripción, esperamos que todavía se sume más gente, queremos hacer de esta una movida importante y para eso necesitamos la colaboración y a través de ustedes es que pedimos a la gente que se inscriba para la carrera. ¿Cómo va a ser la carrera, profesor? Bueno, la carrera tiene 3 distancias, 2 kilómetros participativa, 4 kilómetros y 8 kilómetros que es la carrera más competitiva. Vale la pena remarcar el tema de la inscripción, que el cierre de la inscripción es el día 26 de septiembre y que ese día, el 28, no se realizan inscripciones. Esto lo queremos remarcar porque como va a tener un sistema de cronometraje por chip, por cuestiones organizativas, no podemos inscribir ese día. Ahí sabemos que tenemos que resaltar esto porque normalmente en las carreras de la zona las inscripciones son hasta el mismo día. Y como te dije recién, por cuestiones de organización nosotros tenemos que tener una base de datos y se la tenemos que entregar a la gente del cronometraje un día antes, como mínimo. Entonces queremos remarcar eso, la inscripción se puede hacer online o acercándose hasta la escuela normal, que en la secretaría le realizan la inscripción. ¿Cómo va a ser este sistema de cronometraje con chip? ¿Cómo funcionaría? Mirá, este sistema se está usando últimamente en todas las carreras masivas, ¿no es cierto? Hay una alfombra, cada participante tiene un chip que de plástico es descartable, cuando pisa la alfombra toma el número de ese atleta. Entonces de esa manera se levanta automáticamente el tiempo, el tiempo del cronometraje. Nosotros usamos este sistema fundamentalmente porque esta carrera, si bien es por el festejo de los 100 años, el aniversario de la escuela, tiene un fin pedagógico, que es poder establecer con los alumnos de análisis del profesorado una pequeña base de datos con respecto a la capacidad aeróbica de nuestros alumnos. Y la idea es continuar el año que viene, entonces vamos a tratar de poder establecer estadísticas con respecto a la capacidad aeróbica. Y además el objetivo es que el profesor pueda trabajar con el alumno la mejora de esa capacidad. Para nuestros alumnos, como es un proyecto institucional, la participación es obligatoria, pero no el rendimiento, no el rendimiento. La meta tiene que fijarla y el docente tiene que ayudar a ese alumno a mejorar. Por eso es que implementamos este sistema que a los fines competitivos no es totalmente necesario, sino a los fines pedagógicos creo que se convierte en una herramienta para la escuela. ¿Quiénes quieran inscribirse estará a tiempo todavía? ¿Cómo tienen que hacer? Se pueden inscribir a través del portal de la escuela normal o acercándose a la secretaría de la escuela que les realizan el trámite administrativo acá en la escuela. ¿Tiene un costo la inscripción? Sí, la inscripción tiene un costo de 70 pesos, que es el costo que tenemos de la remera, que ahora les vamos a mostrar, la medalla que hay para cada participante y el chip que se usa para el cronometraje. ¿Y a las personas que caminen simplemente también les van a poner chip? No, en la participativa no, en la participativa no para la gente, pero sí para el alumnado. Nosotros los tenemos divididos por categorías y los alumnos de primer y segundo año que pueden participar solo la de dos kilómetros, a ellos sí le vamos a poner el chip para poder establecer esa base de datos que antes te mencionaba. ¿Dónde va el chip? El chip en la zapatilla. El chip en la zapatilla es una bandita de plástico que se dobla, tiene una bandita magnética y uno lo ata en el cordón de la zapatilla.